titan base en infernal yo solo wow miren me dieron una caquita de titan base la verdad no sé que es pero hay dos cajas hoy vamos a actuar la granada gel para que para el conjunto gel algo mira me acabo de pasar titan base solo en infernal como podrán ver acá en mira solo es nivel 19 infernal nivel 19 lo acabo de pasar yo solo vamos a ver acá vamos a recibir los regalitos que me han dado una caja morada donde está wow la verdad creo que si me van a dar wow me dieron las 30 bueno voy a estar activando también este como se llama este de acá la granada thunder vamos a ver si es que me han quitado si me han quitado uno porque lo acabo de pasar en infernal pues así que yo solo lo puedo pasar en fernal no necesito ayuda de nadie para el fénix y el fénix y he intentado yo pasarlo en infernal pero de verdad que me saca la mierda porque me saca la mierda este nivel 21 porque esta pistola acá es extremadamente brutal de una bala te mata consume dos balas muy pronto lo voy a tener de repente si no lo consigo acá lo saco con la fiesta tener bueno ya me he pasado casi todos los stage titan base y vamos a estar activando la granada gel para mi escopeta gel la AA-12 gel para que para el conjunto wow mira acá tenemos otra granada más que se llama la M14 gel fide sintetizar esta granada se ve excelente pero si su evolución me imagino que le wow miren que granada miren que granada bueno vamos a entrar al inventario de arsenal wow vamos a poner su evolución a ver espero que le salga fuego si le sale a fuego excelente a ver esta puntadito de azul puta madre miren esa granada miren nada más pero lamentablemente para sacar las piezas es un poco difícil pero vale la pena esa arma vamos a equiparnos por acá creo que tenía acá vamos a ponernos esto la ARC 140 gel rock la M14 gel fide y nuestra escopeta esta escopeta aquí está wow miren mi sed ya me falta poco para obtener todo el kit de armas gel wow por acá creo que tenía la granada tumba si tengo 560 me paso dos veces en infernal y lo consigo bueno eso es todo amigos ahorita están jugando acá en infernal y voy a ingresar si voy a ingresar la verdad creo que ahorita lo han creado y están en el boss en el boss intermedio deben estar con los dos perros de lente que le empieza a ver quién está hablando de la aca marca carga 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 a ver un show hola hola saludos es un nivel 25 salida al vídeo vamos a decir que salude al vídeo y saludos a un show bueno eso es todo amigos hasta la próxima saludos 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 saludos